Para mí la convivencia es convivir entre seres humanos Estar en paz con todos, como tratar de llevar un ambiente ameno con toda la comunidad Bueno, para mí la convivencia es estar en paz con todos, compartir, saber cómo llevar a las personas Con las personas que uno quiere, con las personas que lo rodean a uno Compartir con las personas que más queremos Para mí convivencia es el acto de compartir con la gente, con nuestros familiares, con nuestros compañeros La convivencia es algo que compartimos en nuestro salón, en la casa o en cualquier parte Con una buena convivencia vamos a estar en paz con las demás personas Bueno, para mí la convivencia son los valores que nos inculcan en nuestras casas y en nuestro colegio Aprender a ser personas respetuosas, tolerantes Uno puede explicar o ayudar a personas que no entienden casi las cosas